Muy mal, Dios mío, no te puedo creer Rubén Rodríguez. ¿Está bien? ¿Está todo bien? Bien, bien, bien. ¿Está tranquilo? ¿Más tranquilo? No, ahora tranquilo, ahora sí que no peleamos todo. Los amigos no pelean así. Vamos a estar tranquilos. No se puede discutir. ¿Estamos todo bien? ¿Vos te molestaste? ¿Te preocupas? No, 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 no. ¿Saben qué estaba pensando? No sé por qué ahora me viene a la cabeza y justo te estaba mirando a vos, Rubén. Sí. ¿A vos te acosaron alguna vez, sí o no? ¡Hipo! Sí, un dueño de medio. ¿Eh? Sí, yo me decía. ¿Cómo es eso? Eh, dime. Yo tiro eso. Así se hacen las noticias. No, pero ¿cómo es eso? Hay mamas de llamar a teleshow y así hacen. Y tiran las noticias. ¿Viste que vos dejamos la atención? No, pero... ¿Verdad que es así, Álvaro? Es así. Pero él te preguntó, él te preguntó de acosar todo. ¿Y sí le dije? ¿Viste? No, pero acosó. No, no, claro. No, pero ¿qué tipo de acoso? ¿A vos, mujer? Pero un dueño... A mí una sola de las cosas. ¿El dueño del medio? ¿Dónde elaboraba ese chiste? No, una sola de las cosas en la pista de baile. Un tipo. ¿Perdón? En la pista de baile. ¿Dónde estabas vos? En Caracol. Cuando era Caracol discoteca. ¿Pero estabas ahí parreando o estabas...? Sí, yo estaba animando y yo me tiré en el medio de la pista y ahí me acosó un hombre. ¿Y qué te dijo el tipo? No, yo quise hacer lo que haría cualquiera, pegarle una trompada, ¿verdad? Pero... ¿Pero qué te dijo que agarró Rubén Rodríguez, mi amor? ¿Algo te tuvo que haber dicho? No, me agarró directo. ¿Ah, directo? Sí, claro. ¿Y qué sentís? Y primero sentí vergüenza, después sentí rabia, pero tenés que controlarte porque vos sos parte de un espectáculo. ¿Qué harías vos, por ejemplo? ¿Qué harías vos? Yo le meto una trompada. No, si no te gusta lo primero que haces, dale una trompada. ¿Y vos, Kike? A mí me pasó también algo... ¿Y qué hiciste? Similar una... ¿Eh? ¿También? Sí, pero en serio, ¿usted? ¿En serio? ¿Pero un hombre? Sí. Y yo también, yo también siempre, ¿qué pasa si te... ¿Qué pasa si...? No, yo le meto una trompada, le voy a romper su nariz. No, no, no. ¿De verdad que te quedas así, mío? ¿Y por qué te quedas así? Porque no sabes cómo reaccionar. Y a lo que hice, a ver, me fui. Y para poder irme, tuve de caminar por cuatro kilómetros, pero ya era seis de la mañana. Pero me escapé, me escapé. Pero así como vos fuiste acosado, ¿acosaste a alguna persona? No, estoy acosada. ¿Se te estoy preguntando antes? No, no. ¿Vos sabes que yo tengo... Yo me tengo que ir ya... ¿Por qué no, pero por qué no? ¿Vos sabes que yo tengo... Álvaro, archiva esto para teleshow, ¿entendés? Yo tengo un sistema. A mí me van a pedir, yo no. ¿Vos sabes que yo creo eso? Si os ocurrió algo, es porque vos querías. Bueno, ahí está. Yo no voy a empujar. Eso es fundamental. Y después te quiero escuchar a vos también, Carlos. No, no, escuché. Porque yo soy exactamente igual a Rubén. No, en serio te digo. ¿Vos sabes que la gente se caga de risa? Sí, yo sé. Pero es cierto. ¿Y qué es lo que... ¿Qué es lo que soy igual a Rubén? Que si vos... No, no vos. No, no, no. No vos. Si la mujer quiere, va a pasar. Es como que hay una muralla. No sé cómo explicar a Rubén. ¿Vos sentís lo mismo? ¿En qué es lo que sos vos? ¿En qué soy igual a Rubén? Entonces me digas, te voy a dar fulana, ¿eh? Qué fácil. Vamos a poner un ejemplo. Decime si la sobrina no está para llevarle un fin de semana. Un fin de semana. ¿Altos? ¿Está o no está? Sí, mamón. ¿Cómo hiciste? La famosa pregunta siempre es, ¿cómo hiciste? Me mira raro porque él nunca va a acercarlo. Pero nosotros sí. En tu caso. Nosotros somos buscadores. Entonces, ¿entendés? Exacto. Ustedes son iguales. No, no, no. Yo pienso iguales. Somos luego parte de un grupo. Mirá vos, qué lindo. Sí, somos parte de un grupo de los mates. ¿También es el saco? También. Pero te digo nomás, Carlos. En tu caso, por ejemplo. Señor. Yo te mando al equipo de Carlos Báez. No, no sé. En tu caso. ¿A vos te acosaron o no? No. Nunca. Nunca. Ahora, en serio. ¿Mi mujer? No, nadie. Nadie. ¿Por qué? Nunca. Nunca. ¿Por qué no querés decir, Carlos? Que vos me preguntabas y yo te contesto. No te creo, Carlos. No sabes. Rubén fue acosado. Contó que fue acosado por un hombre. Enrique fue acosado. Fue acosado por un hombre. Álvaro Mora. ¿Vos fuiste acosado alguna vez? Esperá, ya, ya, ya. Vení un poco. No, no, no. Espera, 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 espera. No, no, no. Me llegaba a decir que también te acosó un hombre. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero mira, para mí no es simpático esto. O sea, dentro de todo lo que estamos hablando, porque puede llegar a ser simpático también. Esto es algo que ocurre diariamente. No solamente con la mujer, con el hombre. Pero cuando le pasa al hombre y el hombre cuenta, es maricón. Exactamente. ¿Por qué? El hombre cuenta todo siempre, si quiere contar todo lo que hace. No, pero si vos denuncias, si vos, hombre, denuncias un acoso, sos maricón. Pero, 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 si la mujer denuncia un acoso, Dios mío, todos indignados. Pero, Álvaro, en el sentido de la palabra acoso, en la dimensión que le estás dando, bueno, la experiencia de nosotros dos creo que no va por ahí tanto. Es un gesto que, vos estás dando el acoso en un sentido muy, digamos, que me hace correcto, verdad, pero viendo en el tono cómico con el que estábamos hace rato, creo que tampoco lo se robó, como víctima de acoso. Yo no sé, eso cambia, eso cambia la pregunta. Claro, vamos, vamos, a ver, en ese contexto serio, porque le está dando ahora, ¿no? Yo tampoco ninguna vez, nunca nada. Bueno, ahora sí, más o menos, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Ahora, pero, él ya la está acosando, Álvaro, Álvaro. Ahora sigamos quisitos. No, 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 espérame un ratito, espérame un ratito. Voy a decir esto, yo no sé si es acoso o no es acoso, pero el lunes este no viene más. ¿Sabés qué? Basta, vamos a comerciar en el lunes.